escucha vos niña si alguien pasó antes de vos porque vos estás seria ella no es castigo ella es seria y chica pero que te vuelve la mano a caca a quien le apesta la mano a mi dice la ropa de la ropa ni cuello nada por andar de de serie Y solo pido una sentada a jugar y ya. Ya sola en la búscota. Gladys, 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 venía a ver tu nieta. the blade, que ha hecho bulla. Yo le voy a hacer algo a mi capitana. Hasta los de mi equipo. Baño, baño, baño. No, es que solo te voy a echar al baño. Te está lloviendo, hija. No, 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 solo de reiniciar. La cara no, la cara no, la cara no. La cara no, la cara no, la cara no. La cara no, la cara no. No, 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 pero cuando lo voten así va a salir. No, usted la votó y la redigione. La capitana, ya lleva tres faltas la capitana. Tenemos un equipo, no es aceptable. Sí, cállate ya. Calma, calma. Somos no serios, ¿ok? Calma, calma, hoy nos vamos a comunicar diferente con la gente. Tienen la tijera allá. ¡Eso vecino! Vamos a comerse el ángel ¡Chucho! ¿Cuánto vamos? ¡Después, después! ¡Después! ¡Después el ángel! ¡Angel que te ponga otra vez! ¡Cisto lo que te ponga en la boca! ¡Como venga el ángel! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Gracias! ¿Lo que tengo que hacer ya que vaya a caer eso? ¡Y lo está serio! ¡No lo veo muy serio! ¡No lo veo muy serio! ¡Chucho! 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 ¡Bien solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué fuerte! ¡No hay sin suerte! ¡Bien! ¡Si me dio todo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡No que no mamita! ¡No que no! ¡No que no! ¡No que no! ¡Ya la salió! ¡Bien! ¡A los sabidos! ¡Bien! ¡Bien! No que les fijé en un baño! ¡Por eso! ¡Otra vez cuando le está llegando el agua pues! ¡Qué bonita es así! ¡Les encantan! ¡Y solo me recuerdo cuando estuvo al lado de ejercicio! ¡Y solo me recuerdo a ti! cada vez que votan no que el ojo hacia mi primita no 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 jajaja 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 no compraba a los primeros era papel o tijera ya quiera preguntar allá a otro pero reggaeton champán con toda la tele cuidado, cuidado esta es una tele chien yo digo que esta muy serio yo digo que esta muy serio se pone reggaet o lo meten al agua enterezcalo vayan a pineda tranquilo chien yo voy en el federal reggaeto chapa reggaetos chapa cuanta bañado ya chapa y tan temprano tan temprano nos han bañado a Don Pei ese Don Pei este va a haber bañado a Don Pei esto va a ser competencia Don Pei Chucho se llamaba ya L para el otro lado el nombre pequeño está en nivel a si bañado 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 ay 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 para allá hija para allá ahí se le va a tocar ahí con el viento ahí estamos para irnos a su vecindos ese 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 pero Pico no si no Pico trata de sentar esto que miraba lo movió Chugar por serias le fue mal ese es amarillo ay 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 no muevas la mesa parate 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 vamos a la mesa no 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 es que está dando vueltas así ponelo que los hoyitos se vean como todo eso arriba ahí ahí va yo va la mano ay 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 me llega me 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 Respira profundo, Mala, respira profundo.